Señores, a partir de las 6 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, actualizamos en la línea deportiva el tema del coronavirus, en los Marlins y en el resto de la liga. Y con este mundo tan revuelto hace falta un salvador y Carlos Pérez se lanza a la política. Mi nombre es Carlos Pérez y apruebo este mensaje. Y yo también lo apruebo. 6 de la tarde, hora del este, línea deportiva por NTB USA. No, NTB USA. No, USA. 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 USA.